Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a la información para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. En últimas horas, el presidente Putin hizo declaraciones en donde dice que las conversaciones están en un callejón sin salida. Según RIA, es decir, las negociaciones no avanzan y Ucrania se ha desviado de los acuerdos alcanzados en las conversaciones en Estambul, enfatizó el líder ruso. Era inevitable, solo era cuestión de tiempo. Y lo que hacemos es ayudar a las personas. Salvarlas del nazismo por un lado y por otro, tomar medidas para garantizar la seguridad de la propia Rusia. También el presidente de Rusia habló de enfrentamientos con Occidente. Dice que el tiempo pondrá todo en su lugar adecuado. Todas las puertas y todas las ventanas de Rusia no serán cerradas de golpe por nadie de afuera. Y añade que el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina en Occidente ejercerá presión sobre todos los políticos. También dijo Putin que mientras siga la ofensiva rusa, especialmente mirando al Donbass, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que acudió a una ceremonia de entrega de premios y dice que sus objetivos son nobles y que su principal meta es ayudar a la gente de el Donbass. Sí, por supuesto. Las dificultades son inevitables, pero también hay una ventana de oportunidad, que es que nosotros tendremos que desarrollar nuestras competencias y propia ciencia. Y hay que movernos sobre esta base adelante, por supuesto, teniendo en cuenta los logros de otros países. La OTAN responde a Rusia sobre declaraciones del portavoz Dmitry Peskov sobre si la adhesión de Suecia y Finlandia a la organización no traería equilibrio de seguridad para Europa. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la alianza sigue siendo una herramienta dirigida a la confrontación. No es ese tipo de alianza lo que asegura la paz y la estabilidad. Y su expansión no traerá seguridad adicional al continente europeo. Los expertos afirman que la invasión rusa a Ucrania ha acelerado el proceso, con la solicitud de adhesión como una conclusión inevitable. Los recientes acontecimientos en Ucrania parecen haber cambiado la posición de Helsinki con un aumento del 40% en el gasto militar y un nuevo deseo de utilizar a la OTAN como un amortiguador de protección. Es evidente que la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, que es ante todo un bloque militar, tendría graves consecuencias. Esto requeriría medidas de represalia por parte de nuestro país. Rusia reorienta su ofensiva para la liberación total del Donbass. Hay un nuevo jefe al mando de la ofensiva, un experimentado general Alexander Dornikov, conocido como el carnicero de Siria y hombre clave para la lucha del ejército de Bashar al-Assad. Y el ejército ruso contra los yihadistas, ahora al frente de la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos sigue desafiando a Rusia, advierte el envío del sistema de defensa para las fuerzas de Ucrania. Ahora último, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió al Congreso de Estados Unidos con un apasionado pedido de ayuda militar. Su homólogo estadounidense Joe Biden detalló una amplia gama de armas y equipos para Ucrania y así combatir al ejército ruso. Estados Unidos alertó sobre el despliegue de un convoy militar ruso al este de Ucrania. En Washington, el portavoz del Pentágono, John Kirby, alertó que las tropas rusas se están reposicionando y que se centran en el Donbass. Y agregó que Mariupol sigue siendo una ciudad en disputa. Un funcionario del Departamento de Defensa mencionó que está formada una columna de tanques en el norte de Isium, así como un batallón de mantenimiento de helicópteros sobre la pugna en Mariupol. Los cancilleres de la Unión Europea adoptan nuevas sanciones contra Rusia. Esta mañana nos hemos reunido con el fiscal general de la Corte Penal Internacional. Primero hemos hablado de cómo hacer que Rusia rinda cuentas por sus graves violaciones del derecho internacional. Ofreceremos ayuda para documentar los crímenes de guerra. Presiona a Serbia y a Hungría para que adopten nueva posición contra Rusia y apliquen sanciones en contra del Kremlin. Alexander Buzik, en las últimas horas, dio a conocer qué fue lo que pasó en la Organización de las Naciones Unidas, por qué votó en contra de Rusia. Esto lo dijo. Recibió muchas presiones por parte del bloque y tuvo que hacerlo. Estados Unidos desafía a Kim Jong-un y envía a patrullar al barco de ataque USS Abraham Lincoln cerca de la península de Corea, dijo un funcionario del gobierno de Joe Biden. El presidente de Ucrania dijo que Rusia podría usar armas químicas en Ucrania y pidió a Occidente que imponga fuertes sanciones a Moscú. El prestigioso diario político dice que Rusia está ganando el conflicto en Ucrania y lo habla en cifras. Ya les tenemos los detalles. Joe Biden persuade al presidente de la India para que tome una posición radical con Rusia, pero Modi sigue en neutro, pues se habla de mucho dinero el que ahora India tiene pactado con Rusia para el intercambio comercial y militar. Alemania planifica la entrega de 100 obuses autopropulsados para las fuerzas ucranianas. Los invitamos a que se queden hasta el final del video, amigos de Noticias de Última Hora. Y si creen que tiene relevancia, nos acompaña con la manito arriba, un comentario, una cajita de respuestas de manera muy respetuosa. Y también nos invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Damos paso a toda la información de Último Minuto. En últimas horas, el presidente Putin hizo declaraciones en donde dice que las conversaciones están en un callejón sin salida. Según RIA, es decir, las negociaciones no avanzan y Ucrania se ha desviado de los acuerdos alcanzados en las conversaciones en Estambul, enfatizó el líder ruso. Era inevitable, solo era cuestión de tiempo. Y lo que hacemos es ayudar a las personas, salvarlas del nazismo por un lado, y por otro, tomar medidas para garantizar la seguridad de la propia Rusia. También el presidente de Rusia habló de enfrentamientos con Occidente. Dice que el tiempo pondrá todo en su lugar adecuado. Todas las puertas y todas las ventanas de Rusia no serán cerradas de golpe por nadie de afuera. Y añade que el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina en Occidente ejercerá presión sobre todos los políticos. También dijo Putin que mientras siga la ofensiva rusa, especialmente mirando al Donbass, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que acudió a una ceremonia de entrega de premios y dice que sus objetivos son nobles y que su principal meta es ayudar a la gente de el Donbass. Sí, por supuesto, las dificultades son inevitables, pero también hay una ventana de oportunidad, que es que nosotros tendremos que desarrollar nuestras competencias y propia ciencia. Y hay que movernos sobre esta base adelante, por supuesto, teniendo en cuenta los logros de otros países. Se maravillaban con las vidrieras. A cualquiera no puede ser golpeado. En las últimas horas, Vladimir Putin también ha dicho que los objetivos trazados se van a llevar a cabo en el Donbass y se van a cumplir contra todos los pronósticos. Es decir, el Kremlin dice que va a desnasificar toda la zona del Donbass. Y como lo decimos en las próximas horas, se viene lo que muchos expertos militares, analistas y medios internacionales expresan como la batalla de las batallas o la batalla final. Según analistas, Rusia ya tiene reagrupadas todas sus fuerzas y sacadas de las principales ciudades de Ucrania para apostarlas en el Donbass, que es una zona clave, además del puerto de Mariupol, que será una pérdida bastante gravísima para los intereses de las fuerzas ucranianas, teniendo en cuenta que en este puerto desembarcan muchas de las armas provenientes de la OTAN para abastecer a las fuerzas ucranianas. Y bueno, este es un muy buen punto que muchos analistas expresan en sus conceptos sobre lo que está pasando en el territorio ucraniano. Y es que muchos preguntan el por qué el retroceso de las tropas rusas y es que efectivamente sufrieron bastantes bajas, dicho y confirmado por el propio portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, además que se abrieron en muchas ciudades de Ucrania y sufrieron desabastecimiento y acorralamiento por parte de las fuerzas ucranianas que jugaron con las armas a su favor en tierra y han llegado mucho armamento para refrescar el pie de fuerza y el pie de armas de Ucrania. Esto les ha impedido a las tropas rusas avanzar y por eso el ministerio de la defensa tuvo que reaccionar antes de que la cosa se pusiera peor para los rusos y ahora hay un cambio de estrategia. Por eso han nombrado al nuevo comandante de la invasión o la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Por eso quieren enmendar los errores para que las bajas sean mucho menor a las que de momento están sufriendo. Y el objetivo es concentrarse en liberar al Donbass. Llegado en Ucrania cuenta con un nuevo responsable militar, el general Alexander Vornikov. Su actuación en la guerra de Siria en 2015 fue decisiva en apoyo del presidente Al-Assad. Vornikov aplicó una estrategia de tierra quemada tan eficaz como criticada por las organizaciones de derechos humanos. Bajo su mandato las fuerzas rusas bombardearon barrios civiles y atacaron hospitales con el fin de minar la moral de los rebeldes que luchaban contra el dictador sirio. Y después, bueno, creo que esto seguiría de no llegar a un acuerdo entre las delegaciones de paz. Según medios internacionales, se habla que el ejército ruso está realizando esta operación para eliminar objetivos estratégicos puntuales, por donde están accesando todo tipo de armas provenientes de Europa y la cosa se va a poner fea, muy difícil para las próximas horas, pues la orden desde Rusia es dar un golpe certero y definitivo para desnasificar esta zona con el objetivo de que el 9 de mayo, esta misma zona celebra el día en que Rusia liberó este mismo territorio cuando sacaron a los nazistas. De hecho, se habla que los cambios es para debilitar la logística de los ucranianos y por eso las tropas las quieren reagupar en esta zona y han comenzado a destruir los sistemas antimisiles invisibles donados por los europeos y por la OTAN y por parte de Eslovaquia. Y como lo han venido denunciando, se ven numerosas columnas de vehículos rusos que se dirigen al Donbass, allí donde Putin ya está listo para dar la batalla de batallas junto con Ucrania y las fuerzas reconocidas de las repúblicas de Donetsk y Lugan que van a apurar para dar la victoria y cercar a las tropas de Zelensky. Que por lo pronto también se están alistando y están apurando a los países de Europa a Estados Unidos para que suministren más armas, más tanques de guerra y más municiones teniendo en cuenta la lucha y la batalla frontal que se viene por el Donbass. Mucha atención porque en las últimas horas en Seúl se encuentra el presidente del Comité Militar de la OTAN y le ha respondido en las últimas horas a Rusia tras expresar que la adhesión de Suecia y Finlandia no ayudaría a la seguridad del continente de Europa pues la OTAN le ha respondido a Dmitry Peskov quien es el portavoz del presidente Vladimir Putin y dijo que la alianza es una organización de puertas abiertas en la respuesta de la OTAN a Rusia que prevé la adhesión como se los estoy contando de Suecia y Finlandia para el próximo verano. Suecia y Finlandia serían así admitidos en la OTAN en un escenario acelerado y que pondrían contra las cuerdas pues sencillamente a Suecia y Finlandia con Rusia. Las acciones de la OTAN según Avia.pro dice que es una provocación abierta y también lo califican como una escalada directa contra Rusia ya que anteriormente pues desde Rusia habían declarado la inadmisibilidad es decir que era inaceptable la expansión de la OTAN y describieron que habría consecuencias para todo el bloque militar. Hasta la fecha se sabe que Finlandia está a favor por su parte Suecia también pero en un menor apoyo y pretenden convertirse en un nuevo miembro de la alianza. Según The Times dice que funcionarios norteamericanos han dicho que la membresía de los dos países escandinavos en la OTAN es un tema de conversación y numerosas reuniones durante las conversaciones de los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza hace pocos días a las que asistió también los representantes de Suecia y Finlandia. Los expertos afirman que la invasión rusa a Ucrania ha acelerado el proceso con la solicitud de adhesión como una conclusión inevitable. Los recientes acontecimientos en Ucrania parecen haber cambiado la posición de Helsinki con un aumento del 40% en el gasto militar y un nuevo deseo de utilizar a la OTAN como un amortiguador de protección. Es evidente que la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN que es ante todo un bloque militar tendría graves consecuencias esto requeriría medidas de represalia por parte de nuestro país. Se espera que la solicitud se presente en junio y después de esta solicitud se espera dos meses para considerar la decisión sobre el ingreso de estos nuevos países. Washington por su parte confía en esta medida que haría sumar a la Alianza Atlántica dos nuevos miembros pasando así de 30 a 32. Además Estados Unidos habría remarcado que este cambio de postura se trata de una consecuencia directa de la guerra en Ucrania. Notas de última hora. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la Alianza sigue siendo una herramienta dirigida a la confrontación. No es ese tipo de alianza lo que asegura la paz y la estabilidad. Y su expansión no traerá seguridad adicional al continente europeo. Lo cierto es que esto no más sería un trámite. Aquí la cosa se pone fea porque habrá que esperar cuál será la reacción por parte de Rusia por parte del presidente Vladimir Putin cuando ya se haga efectiva la adhesión de estos dos países y si se aplican las sanciones o se aplican las consecuencias directas a la OTAN por este paso que van a dar con Suecia y Finlandia. Teskov dijo que si los dos países se unen a la OTAN Moscú lo considerará una amenaza a la seguridad de Rusia y tomará medidas adicionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha afirmado este lunes que Moscú prefiere continuar sus negociaciones con Kiev. Lavrov declaró que en una entrevista a la emisora La Rosilla 24 que a pesar de la inconsistencia y el rechazo de Ucrania a sus propias propuestas, Rusia prefiere continuar el proceso de negociación. Rusia al parecer tomó la decisión de reorientar su ofensiva contra Ucrania y ha establecido que el presidente Putin nombró un nuevo comandante de la operación militar especial en el este de Ucrania, específicamente en el Donbass, y ha reestructurado toda la cumpla militar que hace la avanzada. El nuevo comandante de la operación se llama Alexander Dornikov, general en jefe y que posee uno de los más altos rangos en el ejército ruso, tras su paso por las operaciones en Siria, ha sido bautizado como el carnicero de Siria. El nuevo general en jefe de la operación y ofensiva del ejército ruso en el Donbass es un veterano de guerra de 60 años y del que el asesor de seguridad de Estados Unidos advierte por su crueldad con los civiles del mencionado. Se conoce que fue comandante del batallón de fusileros motorizado de la Guardia, así como también estuvo al frente de la división de tanques de la Guardia. En el 2008 fue comandante del quinto ejército de la bandera roja. Dornikov fue comandante del distrito militar del este y jefe del distrito militar central, así como comandante militar de las agrupaciones que fueron enviadas a Siria para apoyar al ejército de Bashar al-Assad. Allí su papel fue clave contra los yihadistas, actuación que le mereció el hombre de honor de la Federación de Rusia. Y desde entonces Dornikov estaba al frente del distrito militar sur hasta que Vladimir Putin tomó la firme decisión de darle un vuelco total a la ofensiva en Ucrania, a la invasión que lleva a cabo las tropas rusas en Ucrania. Y pues lo ha nombrado como el nuevo comandante en jefe de las operaciones especiales militares de Rusia. El reacomodamiento de las fuerzas rusas tiene que ver que hay un nuevo objetivo y es la liberación total del Donbass de las fuerzas ucranianas y es uno de los objetivos que tiene el presidente Putin. El abuso de la artillería y los bombardeos como el del aeropuerto de Dnipro confirman que Rusia está centrada en debilitar la logística y el abastecimiento del ejército ucraniano. Dos repúblicas autoproclamadas, pero que el mismo presidente de Rusia reconoció como naciones independientes días antes de iniciarse la invasión rusa a Ucrania. Y esta es una gran batalla que se va a librar entre fuerzas ucranianas y las tropas rusas en próximos días que serán cruciales para el dominio o la derrota de las fuerzas que están involucradas en el conflicto. En las últimas horas desde Ucrania han expuesto que temen la caída en la ciudad de Mariupol que queda en control total de las tropas rusas. Un puerto que es conocido estratégicamente como un puerto importante en el mar de Azov, en el suroeste del país ucraniano, y que ha sido tomado en control por parte de las fuerzas rusas. Y Zelensky ha dicho que teme una cruenta ofensiva rusa. El portavoz del Ministerio de la Defensa así se ha referido en las últimas horas a los medios internacionales desde Ucrania. El enemigo ha completado el movimiento y la fase de regrupamiento de sus unidades, las trasladó al territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk. Creemos que la actividad militar y los combates en esa región comenzarán pronto. Recordemos que la captura total de Mariupol por parte de los rusos le permitiría al ejército de Vladimir Putin conectar a Mariupol con la península de Crimea que fue anexionada por Moscú desde el 2014. Continuamos con más noticias internacionales. Y preste mucha atención porque pese a las advertencias de Rusia, el Departamento de la Defensa de Norteamérica está informando que va a dotar de sistemas de defensa aérea a Ucrania. Estamos trabajando con los aliados y socios para llevar sistemas de defensa aérea de largo alcance a Ucrania, dijo el lunes el portavoz de la Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, hablamos de John Kirby. También dijo que están trabajando duro con el objetivo de brindar asistencia de seguridad a Ucrania. En otra de las afirmaciones, el funcionario norteamericano alertó que hay un convoy militar ruso que se dirige al este de Ucrania, específicamente en la población de Isium, en un intento de enviar refuerzos a la región de El Donbass. Según Kirby, cree que es la primera etapa de un esfuerzo por reforzarse por parte de los rusos en El Donbass, pero no está claro cuántos vehículos van en este convoy que llevan exactamente y para dónde van sostuvo. Se trataría de una combinación de vehículos blindados y puede que algo de artillería, afirmó el vocero del Pentágono sin ofrecer más detalles al respecto. Los cancilleres de la Unión Europea anunciaron un nuevo paquete de sanciones a Rusia que sin embargo no afectaría las compras de gas y petróleo en las últimas horas. Desde Rusia han alertado que las sanciones están creando una escasez de granos en el mundo, pero los europeos, pero los europeos, buscan a toda costa culpar a Putin de esta situación y tiene que ver con que los puertos en Ucrania están destruidos para sacar el maíz al mundo. Y según prevén desde un análisis con la Organización Mundial del Comercio, la guerra de Rusia en Ucrania podría retardar el crecimiento global. Esto dice un alto representante de la Unión Europea. Están causando escasez, están bombardeando ciudades ucranianas y provocando hambre en el mundo. La UNICEF, por su parte, ha declarado que dos partes de los infantes en Ucrania han sido desplazados por el conflicto. Desde Estados Unidos están ejerciendo presión a los países que están siendo neutrales y que no quieren tener como enemigo a Vladimir Putin, como es el caso de Hungría, en el que está al mando el presidente electo Víctor Orbán y con Serbia. Allí está Alexander Bustic, todos los que fueron reelegidos hace pocos días. Dos naciones que no condenaban las acciones de Rusia en Ucrania, pero que recibieron una fuerte presión desde la Casa Blanca. Como ustedes saben, Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos en la ONU luego de la fuerte presión recibida por parte de Occidente el mandatario de Serbia. Alexander Bustic decidió denunciar lo que ocurrió dentro del mismo organismo. Alexander Bustic dijo que fue obligado a condenar a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos su pena de sanciones y de una fuerte presión por parte de los países de la alianza. Y desde Estados Unidos ese fue un factor que llevó a Bustic a traicionar la fe de su gran aliado Rusia en la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que desde Hungría, con el presidente reelecto y Alexander Bustic y Víctor Orbán, han dicho que están en contra de prohibir la importación del petróleo y gas y energía desde Rusia hacia la Unión Europea, pero ya está hecho. Después del 15 de mayo, la Unión Europea deberá de pagar el gas a Estados Unidos con la consecuencia de que será un 40% más caro, pues el gas ruso era más barato. Y esto supone un duro revés para la economía de los europeos y no era de extrañar la presión de Estados Unidos a Serbia, pues desde antes de comenzar la guerra entre rusos y ucranianos ya Bustic recibía presiones desde Washington que intentaba obligarlo a los serbios ir en contra de Rusia sumándose al bloque sancionatorio de Europa para imponer las respectivas sanciones al Kremlin. Y están utilizando la membresía de Serbia y del bloque europeo y su adhesión para que vaya en contra de sus aliados Rusia y poner las ideas de Bustic un poco de cabeza y hacerlo cambiar de parecer. Tremendo lío para Bustic, tremendo lío para Víctor Orban, pero ellos saben que no pueden jugar con el suministro del petróleo y antes de tomar una decisión tienen que considerar los pros y los contras de ir contra el Kremlin. Seguiremos poniéndole mucha atención a esta noticia. Mucha atención porque el diario Reuters está diciendo que hay un grupo de ataque de Estados Unidos. El buque de guerra Abraham Lincoln estaría operando en aguas frente a la península de Corea en represalia a las últimas declaraciones por parte de Corea del Norte, dijo un funcionario estadounidense. Después de que los medios surcoreanos informaron que los barcos fueron desplegados en medio de las tensiones por las pruebas de misiles de Corea del Norte, el funcionario dijo que el grupo está en el Mar de Japón y también conocido como el Mar del Este, para realizar ejercicios con las fuerzas japonesas para tranquilizar a los aliados y socios de la región. La medida se produce cuando los funcionarios estadounidenses están cada vez más preocupados de que Corea del Norte pueda llevar a cabo una prueba nuclear subterránea en los próximos días. Esta es la primera vez desde el 2017 con portaaviones se ha desplegado en las aguas de Corea del Sur y Japón. Este año, el USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt y el Nimitz y su grupo de ataque se desplegaron en demostración de fuerzas sobre las pruebas de misiles y armas nucleares. El Ministerio de la Defensa de Corea del Sur dijo que está al tanto de que el grupo de portaaviones se encuentra en las aguas internacionales, pero se negó a comentar los informes porque esto es un activo militar de Estados Unidos. Corea del Norte criticó a Estados Unidos previamente sobre estos ejercicios militares como un ensayo para la guerra y dijo que esto, al contrario de apaciguar, aumentarán las tensiones en la región. El presidente de Ucrania en las últimas horas dijo que Rusia podría utilizar armas químicas en Ucrania y pidió a Occidente que imponga fuertes sanciones a Moscú que disuarían incluso al hablar del uso de estas armas. El lunes hubo informes no confirmados, no confirmados, que sugerían que se usaron armas químicas en el puerto sitiado de Mariupol en el sur de Ucrania. Según Zelensky, dice que trata con la mayor seriedad en su discurso del video nocturno. No dijo que ya se habían usado armas químicas. Por su parte, el asistente del alcalde de Mariupol escribió en su canal de Telegram sobre un ataque químico no confirmado y que esperaba brindar detalles en las próximas horas. El secretario de prensa del Pentágono, Kirby, también desde Estados Unidos, dijo que estaba al tanto de los informes, pero que no podía confirmar y continuaría monitoreando la situación de cerca. Los informes, si son ciertos, son profundamente preocupantes y reflejaría la preocupación que hemos tenido sobre el potencial de Rusia para usar los agentes de control de disturbios, incluido el gas lacrimógeno mezclado con agentes químicos en Ucrania. Bueno, mucha atención porque esto es noticia, el informe que ha presentado el diario prestigioso político en donde dice que Rusia, la Rusia de Putin, está ganando la guerra ante Occidente. ¿Qué dice en contexto esta noticia? Rusia no solo está ganando la guerra en Ucrania, sino que aquí también hace énfasis en la guerra económica del Occidente en su contra. Destaca el informe. En un artículo publicado el lunes, el portal dice Si cree que Rusia no está ganando su invasión de Ucrania, considere estos. Los ingresos mensuales de exportación de gas de Moscú se han triplicado desde hace un año, señala el portal Político. Otra señal que dice Político de la victoria de Moscú. El informe indica que Marine Le Pen, la candidata que pasó a la segunda vuelta a disputarla con el presidente y candidato Emmanuel Macron y líder de la agrupación nacional, un bloque político algo simpatizante de Rusia, está al alcance de la presidencia de Francia. Esto, explica, podría ser una amenaza contra la unidad occidental contra Rusia. Es más, prosigue Político diciendo que los líderes de Occidente comenzarían a llegar nuevamente a Moscú, capital rusa, para presionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, hacia un acuerdo con Ucrania. Y Político también afirma que, al comparar los ingresos del gasoducto de Rusia, se podría ver que las exportaciones están aumentando y alcanzando precios mucho más altos en comparación con el año anterior. Después de que Rusia lanzó la operación militar contra Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados y organizaciones occidentales han impuesto varias rondas de sanciones financieras y comerciales contra Moscú. Medidas consideradas por Rusia como una declaración de guerra. Político también dice que Rusia suministra aproximadamente un 40% del consumo total del gas natural en Europa. Las exportaciones de gas ruso a los países de la Unión Europea han variado de 200 millones hasta 800 millones de euros, es decir, unos 220 millones, unos 220 millones hasta 880 millones de dólares diarios estos últimos días, según el informe que da el periódico político a nivel internacional que hace un análisis de por qué Rusia estaría ganando el conflicto a nivel militar y económico. Mucha atención porque el presidente Joe Biden le dijo al primer ministro indio Narendra Modi que comprar más petróleo de Rusia no era de interés de India y podría obstaculizar la respuesta de Estados Unidos a la guerra en Ucrania, dijeron funcionarios estadounidenses, como lo que dijo la periodista James Saki. Como quien dice, nosotros vamos a liderar el orden mundial y tendrás que hacer lo que digamos. Eso entre líneas deja este mensaje de Estados Unidos. Pero India lo ha dicho y se ha mantenido al margen de la condena hacia Rusia por la invasión a Ucrania. Y es que India sabe que este mercado lo puede explorar con muchos productos que India produce y sería algo de buenos ingresos para ambas naciones. De hecho, la India ya ha suscrito varios contratos energéticos y esto sería un impedimento para que India se alinee con Estados Unidos. Es decir, India quiere tener su relación estable con Estados Unidos, pero también que no se vaya en contra porque podría perder mucho dinero en los contratos ya estipulados con el gobierno de la India. Y como le decimos, ya suscribió una nueva forma de pago con el presidente Vladimir Putin. Entonces, esto es otra faena de presión que implementa Estados Unidos con aliados de Rusia para resquebrajar el plan estratégico comercial de Rusia en Asia. Pero como quien dice, no le están saliendo las cosas bien porque hay muchos aliados y fuertes de Rusia que en estos momentos no dan su brazo a torcer. Entre ellos está China y entre ellos también está India. Se habla que Alemania tiene la intención de transferir 100 obuses autopropulsados a las fuerzas de Ucrania, según Avia.prom. La empresa militar industrial alemana Krauss-Maffei-Wittmann va a poner en servicio 100 montajes de artillería autopropulsada, estos últimos que son capaces de lanzar poderosos ataques con munición de 155 milímetros a distancia de 56 kilómetros, lo cual sería una amenaza bastante impresionante para las tropas rusas. Según la publicación del diario The World, Ucrania necesita armas de alcance para atacar en varias direcciones. La Bundeswehr suministra a Ucrania 100 obuses autopropulsados y los reemplazará en su arsenal. Alemania podría representar una serie de advertencias mucho mayor de lo que se sabía anteriormente. La industria militar ofrece a Kiev 100 obuses autopropulsados y esta propuesta de Krauss-Maffei fue enviada al Ministerio Federal de Economía el sábado por la mañana por Ucrania a nivel de trabajo, informa The World. Se habla del suministro de armas ofensivas, aunque antes Alemania negó categóricamente las intenciones de tomar estas medidas y de proporcionar a Ucrania cualquier arma que no sea defensiva. Según el diario Avia.pro, según las estimaciones, se habla que la venta de obuses a Ucrania también va con el monto del contrato que se puede estimar en 1,7 mil millones de euros, en relación con el cual hay una serie de preguntas sobre si Ucrania podría pagar este suministro de las armas. Hasta la fecha, Alemania tiene en servicio más de 120 cañones autopropulsados Panzer Hauptwitz 2000 y esto significa que se lleva a cabo esta transferencia de armas a Ucrania, se convertiría en el mayor propietario de las instalaciones de artillerías alemanas, el país que dirige Zelensky, según el diario Avia.pro. Llegamos a la parte final de nuestra información, lo dejamos hasta acá. Los invitamos a dejar su comentario en la cajita de respuestas, activar la campanita roja de notificaciones, si son nuevos, a suscribirse al canal. Si creen que tiene relevancia y utilidad esta información, nos acompaña con la manito arriba. Muchas gracias a todos ustedes por su audiencia y por su apoyo para el canal. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Noticias de última hora. Noticias de última hora.